Pues estoy aquí con Teresa, que lleva 15 días, o una cosa así, ¿no? Porque se ha ido de vacaciones y de trabajo también. Un poquito de trabajo, muy poquito de trabajo, pero bueno. Mucho de vacaciones. Bueno, pero está muy bien. Hay que descansar, hay que descansar. Que además, Teresa trabaja mucho y se lo merece. Eso sí. Hay que descansar. Mi madre dice, cuídate, descansa, descansa. El descanso es súper importante. Pero la vaguería, la avagancia es un pecado capital. En el turismo nada. Nada, marcamos para calentar esos dedos. Siempre recordamos que trabajamos los dedos en esas castañuelas. Y vamos allá. Y uno, dos, un, dos, tres. 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 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Un, dos, tres Es que como la derecha Más rápida Empieza a ir a un momento ¿Cómo se llama ese redoble? ¿Cómo se llama? Contratiempo Sí, sí O destiempo, ¿no? Contratiempo voluntario Yo decía una alumna y dice Que yo ni contratiempo ni tiempo A destiempo, a destiempo Pues eso, empieza a ir uno más rápido que el otro Vale, pues marcamos ese tapita-pita Tapita-pita Tapita-pita-pi Tapita-pita 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 Me encanta este ejercicio porque se ve clarísimamente con este ejercicio Que una castañola es una diferente a la otra Una castañola es más grave y la otra más aguda Venga, que llevo tres camisetas debajo Vamos con los dos debajo Uno, dos, tres, dos de medio Uno, dos, tres, cuatro Los de arriba Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Los de medio Uno, dos, tres Los de arriba Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Los de medio Uno, dos, tres, cuatro Los de arriba Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Así ¿Vale? Los de medio Los de arriba Uno Uno Vale, hacemos aquí Tarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriar Pipita pipita Bueno, pues vamos a hacer la música de Asturias ¿Vale? Tarria ria pipita pipita Tarria ria pipita pipita ¿Pero ves la música, Lidia? ¿Vale? ¿Has visto cómo...? No, con música más divertida, sí, sí, pero bueno, es que es muy difícil. Bien, a ver, ¿dónde tengo aquí los ajustes? ¿Es el móvil nuevo? No, el móvil nuevo, ahora llevo dos. Qué susto, ¿dónde está el mes? No, 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 va, va. Esto lo tengo aquí. Bueno, va toda velocidad, así que venga, preparada, lista ya. Venga. Madre mía, siempre publicidad, esto es un horror. Aquí, Asturias, Asturias de Albania. ¡Aplausos! 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 Íbamos lentos, íbamos lentos, más lentos. Otra vez, venga, seguimos ahí, achuchando. y el final no llega vale, vamos con este pospita, pospita dos pospita pospita, pospita pospita, pospita 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 lo vas a hacer y luego aquí al muslito de pollo este que tenemos aquí eso es, venga vamos ahí ¿Has visto cómo es? Siempre es ría, pospita, 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 ría Este vamos a hacer pospita, pospita, ría Venga, hacemos este tarriar y apospecamos estar ya tarriar y apospecamos dar ya tarriar y apospecamos dar ría y ah 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 Y al final ese es lo único. Vale, más despacio. Otra vez. Vamos a hacer largo. Pues pita, pues pita. ¡Gracias! Muy bien. El reloj. Bien, 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 bien. Bueno, pues más o menos tenemos ahí ese trocito de Asturias, que lo iremos haciendo para ir cogiendo velocidad. Venga, pues vamos con música. Asturias es muy bonito, es una música preciosa. Y ahora que hacemos pasita, pasita o el otro. No, vamos a hacer... ¡Gracias! 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 Hacer ejercicios con el bolero de Rabel. ¡Gracias! 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 Papita, papita. 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 Papita. Papita, papita. Papita. Papita, 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 papita. Papita. Música Positapi tapi tapi Positapi tapi tapi Positapi tapi tapi Música Aquí tengo que acabar con esta Música 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 vale vale qué tal me ha dicho el tambor de granaderos vale vamos a decir ante la cámara que es que roberto ha venido y no llenadas tiene ahí los tapones hasta que no se los quiten así que dios mío va a poder o puede ocurrir cualquier cosa no importa igual ha puesto la excusa porque como toca a destiempo no no lo oye venga con nada los ¡Ti, ta, tararán, tararán, taria, ria, ria! ¡Ti, ta, tararán, taria, ria, ria! ¡Ti, ta, tararán, 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 tar ¡Gracias! 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 ¿Vale? A ver que tengo por aquí yo. ¡Gracias! Estas castañuelas son con las que yo acabé la carrera de danza. No te quiero decir... O sea, están un poco desafinadas el cariño que les tengo. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Bájate a una silla que estarán por ahí arriba, ¿vale? De momento, ¿eh? ¿El principio cómo es? Carriapita, pita, 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 pita a las castañuelas, no se puede con todo, no, no, sí, sí, es que súbete un poquito por la falda, ¿vale? Que se suba la falda un poco, tener en cuenta, tener en cuenta las faldas, eso es muy importante, las faldas y los cinturones, las faldas cuando yo hago un pliego, cuando yo, pues para bajar un escalón o lo que sea, tengo que amortiguar, ¿no? Siempre que voy a amortiguar, lo digo para las salidas de escenario y que hagamos, entonces como voy a doblar las rodillas, si me dejo la falda al ras del suelo, cuando doblo las rodillas, me la piso, siempre tienen que estar un poquito en alto, porque hoy en día podemos enseñar los tobillos sin problema, no hay problema de, antiguamente no, pero fíjate, anda que bueno, dominarían la técnica del andar, ¿no? Bueno, siempre la mujer ha tenido que, las armas de mujer, venga, la última vez que hacemos este... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 4, 5, 6. Bueno, pues hasta ahí. Terminamos con una carretilla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, bueno, estiramos un poquito la espalda, aprovechamos. Ahí, chaca, 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 chaca. Subo despacito arriba. Y otra vez voy lejos. Que se muevan esas espaldas. Subo despacito arriba, 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 arriba. Arriba los hombros, me hago un pequeño masaje. Hombros 1, suave 2, suave 3, abajo 4, 5, 6. Bien, me quedo y saludamos. ¡Tacatá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!